¡Suscríbete al canal! Hace otra torta nueva, se cruza después con Keropi, que le regala una canción para la abuela y por último se encuentra con Bats Maru, que es un pingüino que vive en el sur lleno de hielos, que le robó el globo con el que ella se maneja y se hacen amigos y ella lo puede recuperar y puede volver a su casa a tiempo. Es bastante sorprendente porque uno piensa que por Kitty es para chiquitas, para nenas, obviamente de 2, 3 años hasta 10, hay chicas que vienen de 11, 12 años que se enganchan un montón y los nenes también se enganchan. Porque hay personajes como Keropi, que es el sapo, y Bats Maru, que es el pingüino, que son para los chicos muy divertidos, aparte Bats Maru es un rockero que a los nenes les divierte muchísimo y también los nenes entre 2, 3 a 10 años se enganchan mucho con la obra. El mensaje principal es la amistad, es la unión entre hechos y cómo entre todos logran poder festejarle finalmente el cumpleaños a la abuela de Kitty. Hay unos personajes muy divertidos también para los adultos que son 3 pingüinas que acompañan a Bats Maru todo el tiempo, que son así como medio bluseras, que son muy muy entretenidas y fundamentalmente eso, la amistad entre todos los personajes. ¡Gracias!